Liga Deportiva La Juelense tiene claro lo que este miércoles debe ocurrir con ellos, tienen que ganar, ir con todo ante Pérez Celedón, mantener el segundo puesto y quedarse con la ventaja deportiva ante un rival que ya seguro será el cruz por heredia. Tal vez Pérez va a jugar ya un poco más tranquilo porque creo que ya está fuera de la zona de descenso, entonces por ahí va a ser creo que un partido bastante complicado para nosotros, igual ellos van a querer ir a buscar un buen resultado para terminar bien el campeonato. Los manudos saben que el juego ante los generaleños será complicado, pero tienen claro que jugarán en el Morera Soto donde son fuertes y donde pueden demostrar que se merecen el segundo lugar del torneo. Tengamos la ventaja deportiva igualmente para cerrar en casa el segundo partido, es muy importante eso, mantener la mentalidad de que tenemos que seguir fuertes hasta el final. Los cerizos podrán contar con Jerry Palacios que ya cumplió el castigo de tres juegos y dijo que a pesar de que Pérez Celedón evitó el descenso, sigue siendo un rival muy duro. Sí, es un equipo que juega muy bien, ha mejorado con el cuerpo técnico que llegó, tuvieron la dicha de salvar la categoría, bien por ellos, ahora pues nosotros estamos con las ganas de sumar en nuestra casa para llegar bien a lo que va a ser la siguiente fase que es la semifinal. A la Jolense es segundo en el torneo con 41 puntos y un empate le bastaría para adjudicarse, la ventaja deportiva de cara a las semifinales.